Hoy traemos un importante contenido que queremos aquí en Hoy Mismo hacer conciencia. Son los accidentes de tránsito. Esta es una pandemia y ya se ha convertido en la segunda mayor causa de muertes en Honduras después de los homicidios. Y el título que traemos hoy viernes 18 de octubre, jóvenes de 22 a 29 años son los que más mueren en accidentes de tránsito en el 2024. Y ya vamos a revisar el por qué. Bien, tenemos en la primera diapositiva las muertes por accidentes de tránsito en Honduras en este año 2024. Esta medición es del 1 de enero al 13 de octubre con la información de la CEPOL, que es el servicio en línea que tiene la Policía Nacional. Hasta el momento, hasta el 13 de octubre, 1,424 muertes, hombres 1,213 que representan el 85.2%, mujeres 209 muertes que representan el 14.7% y dos están sin datos, representan el 0.1%. Conductores muertos 763, miremos estos datos, realmente son escalofriantes, que representan el 53.6%. Peatones 407 muertos, que representan el 28.6%. Pasajeros 204 muertos, que representan el 14.3%. Ciclistas atropellados, son 50 al 13 de octubre, que representan el 3.5% de las muertes. Tenemos las muertes por accidentes de tránsito por rango de edad, y esto es importante prestar atención. Jóvenes de 22 a 29 años son los que más mueren en accidentes de tránsito, con el 21% de total, que equivale a 294 muertes. Hondureños de 22 a 39 años contienen más del 38% del total de las muertes, que equivalen a 544. Hondureños de 22 a 49 años contienen el 51% del total de muertes, que equivalen a 722. Significa que 5 de cada 10 muertes por accidentes de tránsito que se están realizando en Honduras son de edades de 22 a 49 años. Y el 11% de las muertes corresponden a menores de edad, con un total de 156, lamentablemente. En la siguiente diapositiva, para cerrar este importante tema, esto es un comparativo anual de muertes por accidentes de tránsito. Podemos observar que en los últimos tres años se ha sobrepasado la barrera de 1.400 y se ha mantenido, lamentablemente. Se presenta una reducción del 5% en lo que va del 2024, pero esta es una reducción muy leve para la cantidad de muertes que están generando los accidentes de tránsito en Honduras. Esto es importante, tomar conciencia a los conductores, a los jóvenes. Cuando tomemos un carro o un vehículo, ser responsables porque también hay otras vidas que podemos estar afectando. Esto fue su sección de Cuentas Claras el día de hoy, viernes 18 de octubre.